Vamos a trasladarnos a la comuna de Ñuñoa porque anoche la ministra de educación Carolina Schmidt visitó a los apoderados del instituto chileno-alemán que se mantienen en vigilia para evitar que se vuelva a retomar el establecimiento. Recordemos que hace muy pocos días se vivió una situación complicada con los desalojos por los locales de votación para las elecciones primarias y también las retomas que se produjeron al día siguiente. Ellos mantienen vigilia hace algunos días y la ministra los visitó anoche. Pasemos a revisar lo que nos comentó la ministra y también los apoderados del instituto chileno-alemán. La verdad que nosotros hemos estado acá bastantes días cuidando nuestro colegio. Esto nos ha permitido volver a la normalidad y dejar en claro que nosotros vamos a permanecer acá mientras sea necesario. El colegio tiene que funcionar, nuestros hijos se tienen que educar independiente de los problemas, que también estamos de acuerdo que tienen que ser solucionados, pero el colegio puede perfectamente funcionar y nosotros empezar a trabajar en los problemas que hay y también exigirle a la ministra en algunas cosas que ellos nos tienen que ayudar. Quiero destacar el rol de tantos padres y visibilizar su realidad y el sufrimiento que ellos han vivido. Las tomas no ayudan a mejorar la educación en nuestro país. Las tomas destruyen la educación y afectan a miles de familias que ven mediante las tomas, la violencia y la destrucción de los colegios de sus hijos la imposibilidad de que ellos sigan estudiando. Bueno, ya escuchábamos las palabras de la ministra Carolina Schmid, quien recordemos ayer subió seis puntos de su aprobación en la encuesta ADIMAR. Ella era una de las ministras mejor evaluadas del gobierno de Sebastián Piñera, cuando estaba en el Sernam tenía un 74% de aprobación, cuando cambió la cartera de educación bajó al 31% y ayer se dio a conocer que subió seis puntos en esta encuesta.